ahora miren yo no voy a decir que que el audio carrion le debe su carrera a tito flow en un sentido pero yo me recuerdo que en república dominicana creo que la única persona que confiaba el 100% en el audio carrion era tito flow porque tú y en santiago organizaba un concierto a cada rato pagando taquilla y vaina yo veía ese malito programa ok seguimos con el audio carrion entonces santiago me recuerdo que hacía mucho concierto con el audio carrion allá la gente pagaba su taquilla y era como un pequeño movimiento que tenía un fenómeno que viene llenó el palacio los deportes tres veces y en el parque central hacía mucho más difíciles que le daban el palito entonces ahora yo veo a ti y es que hizo dos funciones demasiado duros no pude ir a ninguna de las dos porque siempre los fines de semana voy para el campo es un bobo tenemos los los días de semana en la capital yo soy lo que tú entiendas maldito gol sigue sigue eso me da lo mismo tus palabras entonces ahora yo veo un movimiento que tiene ti y es organizando conciertos con mismo va a hacerlo wilmer robert wilmer vuelve para tu concierto entonces se me hace como parecido digo hay eso no verdad no pude ir al león porque se está buscando ya tú lo dijiste ya voy a ir para el concepto de wilmer yo quiero mira entonces veo el movimiento que está creando ti y es demasiado duro el batallón de invitado muchísima gente de cano todo el mundo el fotel el fotel el mismo batallón es lo mismo entonces ahora documento de maldito capital es el ponte pertenece al del batallón entonces ahora veo ese gran movimiento que está creando ti y es que no falla veo la fila la vaina se me parece mucho al concepto musical que tiene el radio carrion que es música de superación vaina al de al del radio carrion el que el movimiento que tiene ti y es entonces tenemos república dominicana un nuevo el radio carrion si los si lo ponemos en la disquera le ponemos la música que son así mismo como está haciendo un concierto en santo domingo lo ponemos en colombia chile tenemos un radio carrion en república dominicana contigo y es yo digo que si yo digo que si tú sabes por qué porque la música de él tiene un lenguaje universal lleva un mensaje de superación todo el mundo quiere superarse porque la mayoría estamos en olla y lo que queremos está maduro entonces la música de ti y es te fomenta a que tú te prepares tú mismo y eche para adelante tú me tendré entonces si le metes la maquinaria con el lenguaje la metáfora y los punks line que tiene ti y es se puede dar hasta más grande que el radio carrion porque si ustedes se fijan la música tienen similitudes no son las mismas ni es la misma línea pero tienen un parecido escúchenla el productor timberland tiene un un material ahí que es como de freestyle y yo vi el radio ahí o sea eso para que tuve a la magnitud a la que ha llegado la música del radio carrion es un concepto que se tiene que trabajar muy despacio con una con un con mucho dinero no es un concepto tan fácil yo creo que lo único que le faltaría de iguales sería como la imagen que tiene el radio carrion que había habría que trabajar en la imagen no es que no se puede es que se entiende lo que digo es que es lo único que yo cuestionaría a la hora de que lo montara en una plataforma como la del radio carrion y yo me imagino estoy completamente seguro que una una de que era lo primero que va a hacer es que si le va la imagen le van a trabajar la imagen normal yo conozco un poco de la historia de ambos tú sabes que el radio viene de muchos no se intentar y ha sido bueno en muchos otras otras situaciones del arte del deporte todo el mundo sabe hasta comediante nadador y tuvo muchos no y yo creo que la yo creo que te guayas te guayas ha sido de lo más subestimado de república dominicana porque la gente no ha entendido el concepto musical que él tiene inclusive en el en el batallón él siempre se destacaba porque él tenía como era el mismo grupo el intelectual le decía un aura para el intelectual edición del batallón el productor y él tenía sus sus ideas y yo creo que ha sido muy subestimado por el movimiento urbano muy maltratado por mucha gente del movimiento que tal vez no se la ha dado no lo menciona y yo creo que él se está ganando su espacio un poco cada vez más entiendo la parte de la imagen creo que el estilo de música que él tiene necesita relacionadores públicos como que como que hagan de verdad el trabajo porque yo veo que ustedes lo apoyan mucho como los muchachos les suben mucho pero no he visto como ningún periodista ninguna gente del medio fuerte diciendo esto es así y yo creo que él necesita esa parte del mercadeo para vender la imagen que es lo que tú planteas pero las dos historias son similares para mí para mí es un poco tarde a nivel de poder llevar la música a otros niveles demasiado grandes porque para nadie un secreto que yo entiendo que la música urbana que estamos haciendo hoy en día si tú no empieza con 20 años a ese sonido tú no escala porque la juventud de hoy en día cuando ve un tipo de personas de una cierta edad no los respetan los normales pero eso eso es cuando el artista está divariando musicalmente pero yo entiendo que tigua y se encontró ahora fue musicalmente no sé si me entiende eso es cuando la tita tiene una musa que dura tres años pegado después bota el tiempo se deja llevar por hora y cosas por hoy entiendo que ahora tigua y es todo lo contrario que no pero trabajando solo él tiene años alex viene para acá pregúntale que lo cual es un dúo primero y después que sale el batallón si mañana entiende sí y él tiene años trabajando música lo que él ha estado siempre lanzando la lo que sí yo creo que como tú dices que él encontró un concepto musical que la gente lo entiende y no solamente sé que la gente lo ha asumido que un público lo ha asumido porque él no ha dejado de ser el mismo tigua y es lo que yo entiende es lo mismo que yo creo que a lo foca no lo entendió claro que si yo yo será que el movimiento no está preparado para un proyecto tan conceptual yo yo como el de él era yo quiero decir algo a partir de ahí que le mando un saludo a cárcel que se preocupó mucho porque porque el equipo de tubera lío que estuviera ya en el concierto de tigua y es dirigente a steven que me gusta con todo en el primer en el primer concierto de steven de tigua y es algo que nos llenó fue la palabra del padre cuando dijo que él se gradúa de ingeniería de sistema en contabilidad en sumaculada en eeuu y agarra el título y lo tira el zapato con dios yo voy para la época dominicana hacer música mírense un tipo que siempre ha querido su proyecto eso lo dijo el papá qué pasa contigo ahí es leer frase de copiar frase y leer el libro no lo mismo que como fue leer frase porque copiar frases y leer libro no lo mismo porque porque tú puedas una frase de un libro decir una frase y no citar el libro y hasta citarla con error porque tú no saben qué contexto esa frase se hizo cuando una entrevista de tigua es te da cuenta con un tipo muy educado un tipo que lee mucho y cuando santiago dijo de que tigua y es debería ser nuestro lado de ocario yo digo lo contrario tigua y ese es nuestro tigua y es y ya el único error que él tiene que quizá no es boricua y ya más nada y voy a decir ya más nada debió nacer en puerto rico tú sabes que yo me refiero mira voy a decir una cosa y muy bonito por lo que dice guante pero no es que tuve a dañar este comentario pero y dice que y dice que el ladio carrion muy bien que llenó tres partes tres conciertos y que tigua y es debería ser nuestro lado de carrion cuando tigua y empezó a cantar el ladio no soñaba con cantar ya es lo primero y que tiene que ver eso escucha para que te nutra y no estoy esperando meca entonces tú quieres venir hoy es como que somos los dominicanos de lambona y malagradecido en vez de tú empezar a hablar todo lo que tiene tigua y es que a nivel de calidad obviamente una cosa es el éxito y otra cosa es la calidad y el contenido de la música porque aquí somos analistas de música verdad tigua y está por encima de ladio carrion para mí que él haya tenido más éxito ladio carrion todo el mundo sabe que en la industria de lo boricua hay mucho más dinero que se invierte tienen la diquera que también invierten y aquí no está algo que hay que reconocer es que yo siempre lo he dicho yo soy fanático de la música de tigua y es a lo primero no cuando empezó este pocas no me gustaba empecé a darle mente a escucharlo porque para tú entender a tigua y es tiene que tener cierta madurez en la cabeza es lo primero que no cuando yo entré yo era un loco sí como tú lo quieras poner lo que te quiero decir es para que tú entiendas que no sea tan lambón tú que tú vienes quiere poner el adio carrion porque por el éxito y todo por encima de tigua y es y cuando la primera canción que se subió a youtube en el canal de el adio carrion hace seis años y la primera de tigua y es tiene 15 años estoy de acuerdo con él entonces tú quieres poner y que 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 tigua y es en nuestro el adio cuando fácilmente el adio inspiras e inspirado por tigua y es hoy para que tú tengas una idea marquito lambón es que no tiene que ver con eso es lo que te iba a decir que quería decirte esa parte ahí me sorprendió que le falta tigua y es que esto no tiene que ver con tigua y es que esto no tiene que ver con tigua y es que esto no tiene que ver con tigua y es que desde mi punto de vista no fue una pregunta que te hice es que tú no puedes decir eso por tiempo de vigencia yo no estoy poniendo a nadie por encima de de nadie como persona diciendo que debería ser otro radio pero te dejamos hablar musicalmente cuando alguien no le llegan los éxitos tú puedes como concepto lo duro que sea es otra cosa pero musicalmente como éxito de música que hablamos mucho de número vamos a llamarlo así como producto comercialmente el adiós está por encima del tigua y es 100 veces hermano ese tipo ese tipo llena el palacio de los deportes tres veces para que los países ahora que el tigua y es sea más duro que él ese es un concepto tuyo y un concepto mío y es estoy aquí cuando se graduó hoy para jota ahora se va a cerrar yo con lo que voy a decir porque no voy a hablar mucho estoy medio malo de la gripe pero nada el mismo árbitro quiero decir al final al final si nosotros así como viene tigua y es subiendo con su ola que tiene una cosa establecida tenemos que entender cuáles son las fallas de tigua y es para mí que soy fanático de su música primero los instrumentales no lo ayudan son muy lentos para mí son muy lentos y tú lo puedes escuchar chilling en tu casa pero no te da para tú salir a escuchar un concierto así a menos que tú sabes que no estaba lleno y me termina la maldita oración dos veces no me dejan terminar lo que te digo tú tienes que ser muy cultura de rap a tuya a un concierto lo que te quiero decir para llegar a la masa popular como le llegó el adiós necesito no instrumentales que sean más comerciales no no porque no me voy a hablar de la cortita que voy a defender me acaba de decir otro tollo porque él está diciendo que por los instrumentales él no ha entrado a lo popular no hay instrumentales más lento y más oscuro que los instrumentales de cancelveros y cancelveros pasó del underground a lo popular habla ahora habla ahora yo te tengo una respuesta habla ahora que te respondo ahora o vas a seguir te respondo ahora seguimos fácil y sencillo responde fácil y sencillo después si el mismo alex taylor ha dicho aquí y mucha gente conocedores del movimiento que el impacto más grande de cancelveros fue después de su muerte muy duro muy respetado si un fenómeno pero convertirse en un mártir como lo hizo tupac y como lo hizo biggie lo hizo le hizo eso mira no pero aquí a tu respuesta no es que la respuesta yo te la voy a dar ahora porque cuando cancelveros vino aquí por primera vez a la república dominicana sin frontera un concierto llamado sin frontera y yo recuerdo que cuando lo fue que estaba en cacú que lo llevó abajo en cacú eso estaba lleno de gente habla ahora pero hay mucha gente millones que lo conocieron este programa lo dejamos a veces añade el comentario de meca señores no estamos minimizando activo y lo estamos engrandeciendo y no estamos dejando de confundir con la mierda que habló era para mí le digo la verdad para mí el adiós está en un nivel que mañana se muere baboni y el que quede el adiós musical hermano el adiós escucha ese tipo ese tipo es demasiado dura que aquí no estamos minimizando activo ayer lo estamos engrandeciendo porque al final musicalmente musicalmente el adiós está por encima de ti voy a explicar algo simple imagínense este podcast sin estas cámaras sin este sonido sin esta cabina en algo más modesto que va a pasar va a seguir teniendo la calidad de nosotros pero el plus que le mete toda esta plataforma lo hace ver más alto verdad interesante que sucede contigo y es ahora ahora sigua y es lo único que necesita lo único que necesite la plataforma que le da una multinacional porque porque una multinacional puede decir quién fue que produjo el último disco de ladio carrion ok ven vamos a producir un disco a ti guay es oye me tú escribe muy bien pero vamos a meterte dos escritores más o dos compositores más y vamos a hacer súper megas éxitos porque oye que sucede tú no puedes obviar que el producto el adiós carrion es eso por el talento y por la gran inversión o sea no es simplemente el talento porque si fuera solamente el talento el adiós carrion viniera aquí grabar a con un productor de aquí lo tirada por sus redes y ya no por ahí nadie tiene el éxito perdón el éxito relativo y quien le dijo quien le dice a ustedes que él está trabajando para eso quien le dice a ustedes que no hay una multis nacional que no tengo acercamiento tigua y estigua ese es un fenómeno yo estoy seguro y me atrevo a averiguarlo mañana claro que antes que ha tenido pilas de su oferta yo no es que un tipo loco que es un tipo que cuando él va por ahí es pues david me dio a mí perdón pero no son la misma perdón cobrarte me dijo a mí mon tigua y es y me lo dijiste tú que estaba ahí tiene que acceso aquí en santiago en la romana en san pedro y después hace un olímpico y lo llena y te lo está diciendo david david me lo dijo el que el artífice del primer evento multitudinario que hizo echado blow si yo lo que hiciera sabemos que era una locura en ese momento que tan complicado es tigua y es porque el otro día yo me recuerdo que había una persona muy dura de la industria no de aquí de la industria de verdad de la música y para contigo ahí es me escribieron a mí entonces yo di con un amigo de él y fue como a las nueve de la noche que se pudieron contactar con él tú entiendes no sé si está ocupado ese día era o fue coincidencia pero hay que ver si tigua y es se deja hacer el trabajo que se dejó hacer el radio carrion porque tienen el potencial de este el año creo que está con rima es me entiende entonces tigua y es lo que tiene que hacer es hacer producir un álbum hay que dar del ricocho al final se ha quedado el ricocho tigua y es tiene que dejarse producir un álbum así como dijo taylor para el tema con una disquera grande para el poder llegar a los niveles de de la de ocasión y si él no está persiguiendo eso como dice tú el tamal si fuera eso nada está mal porque todo el mundo quiere ir en un estadio todo lo que yo creo que tú el que artista ha soñado bien pero yo estoy las claves que dijo david que sabe más que todos nosotros pero mi amor pero tú acabas de decir ahora que no quizás no está persiguiendo eso pero yo te estoy diciendo estoy hablando en base a tú quizás lo que lo que lo que lo que cuando lo que me lo que no origines nunca deline de origine de isho me era el frío de fragancia saludo frío de fragancia de la indireza de miguel albert a escúzame que te interrumpa a la bien interés a la que tiene 15 días dándome cotorra no autorra y esto para resolver a nivel de manera internacional nosotros vemos el adiós de manera internacional ven el adiós como vemos a ti guayé aquí y de los números de por y falle del bol boricuela y uno lo va bajito por por su concepto sí porque un consejo muy de él él no es masivamente popular allá afuera él hace estadios de 10.000 personas 8.000 10.000 aquí hace uno de 10 o sea no lo uno lo ve grande porque es más grande que lo local es otro nivel pero en puerto rico en esos países él es duro pero no está a nivel de babones de una calor y pero es otro nivel pero es porque no quiere pero él lo hay caigo en lo mismo te guayé es teniendo un blen un veneno de 2.000 personas que yo creo que imposible que llegó al lo llene ahora como base y es el sí pagando entrada mira eso es verdad yo lo apuesto y estoy loco por traer ese tema que ha dado cualquier negocio mira mira no lo llenan lo van a acabar mentira que no en estos momentos rochas una vaina 5 mil y no lo llena